¿Cuáles son los 40 años del golpe cívico-militar que asestó la Argentina? El peor golpe cívico-militar que tuvimos en la Argentina, esperemos que sea el último. Y APDH sí, tiene un protagonismo muy especial porque cuando se suscitó el golpe, APDH ya existía porque APDH se funde en el año 1975, nosotros ya tenemos compañeros desaparecidos de acá de Río Tercero, como el Tito Martinelli, que lo desaparece la AAA. Así que estos 40 años son significativos, el lema que nosotros tenemos es la lucha no desaparece, a 40 años la lucha no desaparece porque hay que recuperar nietos, tenemos que saber dónde están los compañeros desaparecidos, sabemos que los genocidas cómplices, que si bien se ha avanzado mucho en este juicio y que hemos podido conocer muchos detalles de nuestros compañeros, la lucha no desaparece y nosotros seguiremos firmes, hasta, no digo hasta saber, pero hasta que todos los genocidas estén presos. Mientras tanto también en la lucha se va pudiendo apreciar la belleza y cómo el arte viene a sanar todas estas circunstancias a través de distintas expresiones que van a estar de manifiesto mañana. Sí, bueno, mañana nosotros a las 10 y 30 invitamos a toda la ciudadanía de Río Tercero que nos congreguemos acá, en este lugar, en esta plazoleta de la memoria, que hoy tiene cuatro tótenes, pero que estamos pensando agregar dos más, porque son seis los desaparecidos de Río Tercero, vamos a agregar el de Ricardo el Negro Augusto y de Tita Hidalgo, que si bien a Tita Hidalgo, a ella también la matan, la matan, sabemos que los familiares retiran el cuerpo y esto, bueno, es una primicia para ustedes, para el noticiero, es que sabemos que fue sepultada acá en el cementerio de Río Tercero, pero como NN, así que igual para nosotros, al no saber dónde está su cuerpo, es desaparecida. Así que a las 10 y 30 nos vamos a dar cita, va a ser un acto simple de memoración, donde vamos a leer, la APH va a leer un comunicado, estamos trabajando también junto con los docentes, con Julieta Berardo, Lucas Cucuy, Cristian Primo, Susana Angle, de Encuentro Docentes, que ellos también van a hacer una intervención con sus palabras, va a estar la Murga La Severina, que va a ser una interpretación a capela y sin los trajes, pero que sabemos que hay que rescatar el arte popular, a vida cuenta del tiroteo que sufrieron las murgas, como este acto popular callejero. Y después, mañana a la tarde, nos vamos todos, todos, a la marcha a Córdoba, a las 18 en Colón y Cañada, y el 25, sí, toda la expresión popular del arte, de la poesía, de la música, acompañando a los chicos de Encuentro Docentes en el Paseo del Riel. Esta tarde, miércoles 23, vamos a estar en la Escuela de Comercio, a las 2 de la tarde, hacia las 14, porque allí son egresados Tito Martinelli, Cristina Fontanella y Cecilia Pesina, que fueron los mejores alumnos de su promoción, los 3 exalumnos de la Escuela Superior de Comercio, se va a descubrir una placa, así que va a venir Emiliano Fecia, que es el hijo de Cristina Fontanella, ahí va a estar la familia Martinelli, la familia Pesina, y toda la gente del APDH acompañando, y desde ya, felicitarla a Silvana Andrada, que es la directora de la escuela, por esta iniciativa de dejar una marcación. Porque nosotros empezamos mañana, con el acto y con todo lo que es oficial, durante todo el mes de marzo, vamos a hacer marcaciones, marcaciones que llamamos nosotros a poner las baldosas en las veredas, en los 6 lugares donde supimos que vivieron nuestros compañeros desaparecidos. Y agradecerle a Claudia Sterpone, que es la artista plástica que va a hacer las baldosas. No solo vamos a tener la plazoleta de la memoria, sino que vamos a tener marcados los lugares, para que la gente cuando camine por las veredas sepa que, por ejemplo, aquí vivió Cristina, aquí vivió Cecilia, aquí se lo llevaron a Fernández Quintana, acá vivió el Tito Martinelli, acá vivió el Negro Augusto, porque están siempre en la memoria. Tenemos que hacer, como pueblo, una pedagogía de la memoria. No nos tenemos que olvidar. Por eso, reitero, a 40 años la lucha no desaparece.